Esta semana hemos recibido nuevos reconocimientos. Nuestra iniciativa Innova Miraflores fue premiada por la OEA en la quinta edición del Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva 2017 en la categoría Gestión del Talento Humano. Además, nuestro programa para el adulto mayor obtuvo una mención honorífica en el rubro de inclusión social. Ambas experiencias destacaron entre 118 postulaciones procedentes de diferentes estados miembros de la OEA. Y a nivel nacional, nuestros programas municipales Miraflores, Ciudad que lee y Plataforma Integrada de Gestión Participativa de la Ciudad resultaron finalistas en el concurso Creatividad Empresarial 2017. Las iniciativas destacaron en la categoría Cultura y Gestión Pública Regional y Local, así como en Desarrollo Tecnológico e Informático. También llevamos a cabo la cuarta edición del Comité de Seguridad Ciudadana Descentralizado del año. En el evento se dieron cita a los miembros de las distintas dependencias encargadas de aportar en la seguridad del distrito. En general, durante la gestión se han realizado 327 reuniones y 27 sesiones descentralizadas. Asimismo, inauguramos la muestra GEDEQUI, que tras 15 años marca el retorno del artista arequipeño Miguel Cordero. La exhibición busca acercarnos a aquella condición humana de máxima proximidad a las emociones. La muestra va hasta el 30 de noviembre en la sala Raúl Porras Barramechea. ¡Te esperamos! Miraflores, la ciudad que todos queremos.